Es un sueño de tocar con los chamas, Pequito. Así que, gracias, los aplaudimos los chamas al Pachi. Los conoce hace mucho tiempo, por favor, Pachi, querido. Cuando veníamos a bombero al Fantástico Bailable. ¡Ay, Dios mío! ¡A ver ese Zappucay! ¡A ver ese Zappucay! ¡Por acá verá, cariño! Bueno, saludos para Pablo Glojo, que está en el cumbre, che. Saludos, no hay ahí, para él. Y el golpito... A ver qué quiere bailar, amigo. Ságanme, luego lo hacemos. A ver. ¡El Zappucay nuevamente, viejito! ¡El Zappucay! ¡El Zappucay! A ver qué seguimos, queridos amigos. ¡Arriba! ¡San los malos! ¡Todos! 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 ¡Eso va a llegar! ¡Eso va a llegar! ¡Eso va a llegar! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso va a llegar! ¡Al cumple de los años borrados! ¡Hoy la queremos dedicar en esta noche inundable! ¡Con dos chamas de cristal y fonda! ¡Eso va a llegar! ¡Ay oís! ¡Ay oís! ¡Arriba,их o没! ¡Ay oís! ¡Ay oís! ¡Muchas gracias a todos los queridos amigos! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos los queridos amigos! 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 ¡Muchas gracias a todos los queridos amigos!